Esta es una de las opciones más completas de Volkswagen, se trata de la Tygoon, una SUV compacta con un bonito diseño muy llamativa y en esta ocasión te voy a contar sus puntos más importantes. Así que bien si te parece comencemos como siempre por hablar del diseño y me encanta que tengamos este tipo de propuestas diferentes con colores llamativos y esta Tygoon creo que resalta dentro de lo que encontramos en el mercado. En la parte frontal encontramos algunos elementos en cromo como pueden ver esta bonita parrilla con algunas formas y por supuesto iluminación en LED. Ahora si pasamos con los laterales encontramos rines de aluminio de 17 pulgadas con este bonito diseño muy al estilo de la marca junto con algunos elementos en cromo y tenemos barras en la parte de arriba para darle un toque mucho más aventurero. En la parte de atrás tendremos esta bonita caída que ya hemos visto en otros productos de la marca además de que encontramos este acento que le da un feeling diferente y por supuesto que encontramos iluminación en LED que va de lado a lado. Ahora pasemos con los interiores donde tenemos algunos elementos interesantes por supuesto que será mucho más casual el diseño simple tenemos la presencia de algunos plásticos duros como pueden ver elementos en cromo para darle un estilo mucho más elegante y lo que llama más la atención será esta pantalla de 10 pulgadas la cual será compatible con Android Auto y Apple CarPlay de manera inalámbrica. Además de que tenemos un clúster totalmente digital un volante totalmente forrado con diferentes controles para sus asistencias y también para la multimedia. Y chequen para subir o bajar el volumen será directamente en la pantalla no tenemos algún botón físico y esto es algo que al principio te confunde un poco pero te terminas acostumbrando. Por acá tendremos el control del aire acondicionado de una zona, puertos de carga USB tipo C, carga inalámbrica lo cual les agradece muchísimo. Por acá tenemos los portavasos, este pequeño compartimiento quizá para guardar otra botella y en los laterales también tendremos espacios destinados para guardar quizá algunas otras botellas que no caben por aquí. Y bueno la verdad es que esta Taigun se caracteriza principalmente para que todos puedan guardar de todo aquí. En los asientos tendremos esta combinación de diferentes tonos grises con negros que hacen un perfecto match con el color del exterior. El espacio en la parte de atrás vaya que me ha impresionado, como pueden ver vengo perfectamente, yo mido unos 77 aproximadamente y no está nada mal, de hecho este asiento está ajustado a mi altura. Tenemos por acá ventilas, puertos de carga USB, este portavasos y nada tendrás una experiencia verdaderamente cómoda. Otro de los puntos importantes de Taigun es todo el espacio que tenemos en la cajuela, sin ningún tema te cabe todo un equipaje y bueno vas a poder llevar prácticamente de todo. Ahora respecto a la parte mecánica encontraremos un motor muy eficiente de 1.0 litros de 3 cilindros, turbo alimentado que genera 114 caballos de fuerza, acoplado a una transmisión automática y todo este poder será enviado al eje delantero. Y déjame decirte que es una opción la verdad es que muy citadina, será enfocada principalmente para estos entornos, pero si te la quieres llevar a carretera la verdad es que se comporta bastante bien. Este turbo será ideal para realizar rebases y demás, obviamente tenemos presencia de turbo lag, pero en general la experiencia de manejo es bastante buena. Si lo que estás buscando es una SUV donde puedas llevar tranquilamente a tu familia, esta puede ser una interesante opción. Y bueno ya venimos aquí en carretera y quiero que vivan un poco de la experiencia de manejo, la verdad es que es una opción muy segura, que a pesar de no ser la propuesta más equipada de este segmento, se comporta bastante bien, te da mucha seguridad. En toma de rectas, curvas, no vas a tener ningún problema, se siente muy estable, venimos a 120, vamos a acelerarlo un poquito más para que vean la presencia de turbo lag, que así tarda en entrar el turbo, pero una vez que entró, te da ese punch que necesitas quizá para un rebase o en alguna situación en especial. Pero en general me parece que el manejo es preciso, tienes mucha comunicación con el exterior, eso sí, no está tan insonorizada como otros SUVs que he probado. Sí puedes captar un poco del sonido del exterior, pero bueno en general no vas a tener problema si la quieres llevar también a carretera. Obviamente está enfocada más para un uso más citadino, más tranquilo, pero bueno aquí en la recta vamos a pisarle y nada, nada mal. Finalmente pasemos con el precio y las conclusiones, que es de nada más y nada menos que desde 367 mil pesos mexicanos. Y que bueno, esto puede variar dependiendo de la versión que estés comprando, pero en general me parece una excelente opción a considerar una inteligente compra, ya que nada, tenemos el respaldo de una marca. He buscado brindar opciones que se adapten a diferentes tipos de consumidores y esta Taigun creo que es una de las mejores propuestas familiares del mercado. Pero bueno aquí lo importante es saber tú qué piensas, si te la compraría, si no, si te convence, déjamelo todo en los comentarios. Si te gustó este video no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego, bye.